Es tiempo de olvidarse de la rutina y disfrutar una nueva ruta. De descubrir otros paisajes. Superar otros obstáculos. Y tomar otros atajos. Es tiempo de hacer algo distinto. O hacer lo mismo, pero de forma diferente. Es tiempo del nuevo Outlander de Mitsubishi. Conocelo y renova tu ruta. ¡Gracias!